... ...programa patrocinado por AlAuto. Oye, pedazo, pedazo vehículo, pedazo vehículo, ¿eh? Sí, cuatro grandes, gran coupé, como las puertas sin marco... ...la preciosidad de los BMWs. ¿Cuál es? El gran coupé. El 420, gran coupé. El 420. Gran coupé, 190 caballos, con el cambio también de ocho velocidades... ...pero es cierto que la estética está de entusiasmo. Es precioso ese vehículo. Los colofos del automóvil, las puertas sin marco, hace una vieja excepcional. ¿Qué ventaja o qué, por qué en un momento dado sacan estos modelos sin marco? Es un guiño estético, porque realmente, bueno, no es que sea ni mejor ni peor... ...porque la es que envejece muy bien. Hay personas en las que, bueno, dicen, Alfonso, ¿qué tal? Y me dicen, bueno, salvo que se nos cuelguen, saben que hay un tirador, salvo que la gente se nos cuelgue... ...la verdad es que la vida útil es la misma que de una puerta con marco, pero estéticamente es infinitamente más buena. Es otra cosa diferente. Cuando cierras, el recorrido que te hace, me sube la puerta al marco. Sí, sí, hace la subida del... Nuestro cámara observador, ¿ves? Es una pasada. Es precioso. Y luego volvemos a lo de siempre, con capacidades, con motorizaciones, con consumos súper controlados... Sí, es que es un coche precioso, pero con una mecánica de 2 litros, 190 caballos, que hace que tengamos esta preciosidad y que con 5 litros y medio lo hagamos. Oye, dices esto, las alfombras, los vasos de sidra y las mantas. Y las mantas, tú fíjate, la colección que tenemos aquí, esto sí que es una pasada. Esto es la pista de aterrizaje que está ya preparada para requerir todo esto, ¿no? Esto es lo que va a suceder, lo que va a suceder. Estos son los coches que tenemos ya en la pelu y que están ya a punto de entrar en la exposición. Y aquí veis, pues eso, serie 5, serie 3, X1, algún Mini, algún X3. Bueno, vamos a tener un vergel de coches. Esto sí que es un lujo el poder siempre tener toda esta disposición de vehículos a elegir. Yo siempre veo que cuando muchas veces la gente va a un concesionario y ya va con la idea prefijada sobre este vehículo, puedo cambiar un poco de idea de motorización. Aquí no, aquí se viene y se dice, yo quiero un vehículo, tengo un presupuesto así, mi forma de vida es esta, con familia, sin familia, viajo, carretera. Y tú les dices, esto es. Sí, muchas veces ellos vienen con esa idea que cuenta, Fernando, pero después vienen nuevamente abiertos, porque como saben que son oportunidades. Hay veces que vienen con una idea, como dices, un todoterreno, pero al final ven un turismo alto como los tres que tenemos pasados unos días. Y al final, viendo el coche, hay muchas veces que ellos mismos se auto-inspiran. Sí, sí, sí. Pues este nos va a servir, porque cuando vas efectivamente a configurar un coche a la carta, ya tienes más o menos la idea. Pero cuando vienes a ver automóviles, cuando vienes a ver automóviles, es cierto que en muchas ocasiones, el ver el coche ahí en situ, y dices, bueno, pues oye, a lo mejor este no sirve. Yo creo que, aparte de saber que los vehículos son excepcionales, las recomendaciones que tú le das al cliente, los consejos, la orientación, el llevarles de la mano, creo que es el todo. Sí, hombre, la verdad es que mucha gente se apoya, porque aparte de que traen su idea, después también quieren oír la nuestra. Oye, ¿qué opinas? Yo tengo esta idea, tengo este presupuesto, y nosotros también, como dice algún cliente muy cariñoso, a veces le recetamos un coche. Sí, señor. Más que bien, se lo recetamos. Sí, señor. Una buena receta, un buen consejo. Alfonso, yo creo que te mereces siempre un aplauso y una amistad. Gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, Celia, que aquí Pablo nos ha pillado ya, planificando un poco todo lo que tenemos que hoy empezar a visitar en el consejo de ayer. Explícaros qué nos tenías ya marcado aquí. Pues hoy nos vamos a ir al Valle del Río Negro, en concreto, la primera parada la vamos a hacer en la Anfistiella, en Hembra, para visitar el centro de interpretación de la vía Caris, un centro de interpretación que seguramente, estoy segura de que te va a sorprender y que ofrece información de esta vía romana. Luego continuaremos, iremos un poco más arriba en la misma carretera, en el mismo valle, pararemos en Murias y vamos a hacer una pequeña ruta hasta la Cascada de Surveo, solamente un kilómetro de la Cascada de Surveo. Sí, les han dicho que eso es un imprescindible de aquí. Sí, es un imprescindible. Todo el viajero que se acerque al municipio no se puede ir sin visitar la Cascada. Es estúpido. Además, la ruta es muy accesible y muy fácil de hacer. Y bueno, estos dos recursos visitaremos hoy. También, si nos da tiempo, iremos a Cotovello, Mirador, que ofrece unas vistas sin igual. Aquí, desde cualquier sitio, las vistas son magníficas, o sea que desde ahí tiene que ser impresionante. Sí, es un puerto de montaña, puerto ciclista también, funcional de la Vuelta Ciclista a España. Sí, porque el ciclismo aquí es uno de los sitios donde más bicis hemos visto. Sí, hay muchísima afición, no solo a nivel particular, sino también profesional, vienen a entrenar a la zona. Este es uno de los imprescindibles. Y continuaremos para acercarnos hasta el Pozo San Fernando, el castillete del Pozo Minero San Fernando. Que es muy especial, según nos contó la concejala, porque estaba en una forma atípica, como es un pozo. Eso es. Es un castillete que está enclavado en una zona de media montaña, rodeado de vegetación. Nadie se espera, cuando llegas allí, encontrarte con un castillete de estas características en la montaña. Y es el único de estas características en Asturias, porque no se utilizaba el uso como el resto de pozos mineros de castilletes para extraer el carbón a la superficie, sino que se hacía para bajarlo y sacarlo por el fondo del valle. Pero bueno, esos secretos yo te los desvelaré ahí. Estupendo. Bueno, pues nada, vamos a empezar a visitar en profundidad todo lo que tiene el consejo de ayer. Y vamos también a visitar todo lo que es la industria del comercio de toda esta zona. Estamos en la avenida de Constitución número 38. En el centro de Moreda. Estamos en la luna. En la luna desde hace 20 años ya. Desde hace 20 años ya. Oye, cómo pasa el tiempo, 20 años. 20 años luchando con todas estas cosas, que es una maravilla. Pues sí. Nada más entrar, lo que nos encontramos aquí es un montón de detalles, de regalo y lo que más te gusta y lo que más le gusta al público, la decoración. Pues sí. Bueno, lo que más me gusta y lo que siempre me apasionó, el tema del regalo y la decoración. Siempre intento que esta entrada, lo que estamos viendo aquí, sea la ampliación del escaparate. Y siempre hago que esta zona sea la continuación de lo que es el escaparate, intentando poner aquí como un primer choque de las novedades. Es lo que intentamos. Luego vamos pasando y aparte de estar, pues, tu zona de atención al público. Sí. Con estos paquetes que ya tienes preparados para que la gente lo venga a recoger, los haces, los adornas. Pues esto, es que la condición sine qua non en la luna es que cualquier paquete, no importa el dinero, salga con una imagen. Que sea su papel, su lazo, que hago yo también, que esto es todo muy de andar por casa, sus bolsas y que todo el mundo identifique en un momento dado, este paquete es de la luna. En esta zona que estamos ahora, central, aquí vemos un montón de cosas, que también es un apartado el detalle. Sí, es un córner que inicialmente no lo habíamos puesto en la luna, fue con el tiempo que me lo solicitó la gente. Entonces nos pusimos y buscamos casas del complemento, bisutería, complemento, personal. Y la verdad que buscas calidad, precio y sobre todo que sean cosas que la gente reconozca en un momento dado en una revista, que sea la última moda. Oye, ese rincón tan... Pues mira, sí, ese rincón, yo lo llamo vintage, porque ahora está muy de moda. Sí. Pero bueno, aquí siempre van las cosas por ambientes, que en un momento dado, pues tengas tú coordinado todas las cosas, sin falta de buscarte mucho la vida. Te lo doy como un poquitín hecho, ese rincón vintage, y luego le damos continuación a todo este otro rincón, que suele ser también... También, efectivamente, más decoración, pero siempre le doy como un poco de continuidad. Y aquí es como una amplitud otra vez del escaparate, siguen estando las novedades también aquí. Y esta otra parte ya más interior sigue siendo decoración, decoración, mueble, auxiliar... Efectivamente, aquí seguimos teniendo algún mueble auxiliar, con cuadros, regalo, decoración, y más que nada por ambientes. Si te fijas un poquitín, tú sí, ahora mismo, no trabajarás en la luna y quisieras algo de un color determinado, está todo junto de un color determinado. Y de un material determinado. Está todo por ambientes. Y la verdad es que se mueve bastante bien toda esta zona y lo movemos mucho. De repente ves ese cuadro ahí, pero se vende, ponemos otro ambiente. Y luego aquí, bueno, pues seguimos teniendo el pequeño detalle, todos los complementos. Efectivamente, si te fijas, pues ahora, por ejemplo, que va en grises y blancos, pues va toda la zona en grises y blancos. Que en un momento dado, pues te viene una persona que dice, ay, pues no lo veo, pero ve esos cuadros grises y blancos y ve que le encajan perfectamente con ese jarrón. Y ya va viendo un poquitín en el espacio las cosas. Esa es la idea. Me han dicho que tú eres muy activa en redes sociales y el Facebook está siempre activo. ¿Cuál es tu Facebook para que la gente pueda verlo? Pues mira, es Regalos la Luna y vamos, ahí es abierto, lo puede consultar todo el mundo y no hay ningún problema. Bueno, pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Primero, si no se acercan a Moreta, es ver el Facebook y ahí se informan. Pero yo creo que tienen que venir, ver, disfrutar como estamos disfrutando. Se agradecería. Y la verdad es que charlar un rato contigo, que es muy agradable, porque nos llevas un poquito de la mano a hacer un recorrido fantástico en el recano. Pues muchas gracias. Mira, muchas gracias. Gracias a vosotros. Estamos en Moreta. Estamos en el centro y no podemos pasar sin venir a ver carnicería Pepín. Desde el año 1936 empezó mi familia. Sí señor, tercera generación ya, ¿no? Tercera generación. Y tú que empezaste desde niño a niño. Bueno, desde niño empezaste aquí, pero ha salido la carne... Como digo yo, las manos en la masa en el picadillo desde que andaba ya... En vez de jugar con juguetes estamos ahí jugando en el picadillo. Bueno, pues me dices además que es que esto me asombra y como me gusta que esto de aquí es donde tu abuelo fundó la primera carnicería. La primera carnicería en este mismo local. Y ahí todavía sigue existiendo la cámara frigorífica inicial. Desde 1956. La primera cámara que llegó, o sea, la primera carnicería con frigo en el concejo fue esta. Qué bueno, qué bueno, qué recuerdos y qué tradición. Cómo gusta venir a un sitio y contar y escuchar todas estas cosas que tú nos puedes decir. Empecéis con la carne y tú sigues con la carne. Con buena carne de ganaderos de aquí que aparte de ser proveedores son clientes y amigos, ¿no? Efectivamente. Nosotros apostamos por la ganadería propia del concejo, que son clientes y a la vez nos suministran de sus terneros. Pues ellos suelen cebar terneros para la matanza propia de ellos y siempre ceban uno o dos de más que son los que nos suministran a nosotros. Y que tú estás controlando, que tú les vas a ver cada dos o tres. Personalmente me avisan, yo me llamo Silverio, me dicen, oye Silverio, vente que tenemos unos terneros para ver. Yo voy a la cuadra a ver y tocar los terneros, palpar y me gusta verlos en la cuadra. Aquí en la carne la puedes vender, pues como en todas las carnicerías, por filetes, por bandejas, en encargo. Haces despieces también para cuando alguien dice, quiero preparar para la matanza, ¿qué tal? Efectivamente. ¿Suministras? Suministramos para la matanza todo. Como digo yo, hasta el hilo prácticamente. Nos dicen, oye, pues mandame una canal de cerdo, media canal, despiece de cerdos, pimentón, sal, tripa, sangre, cebollas peladas, todo lo que quieran, ajos, de lo que quieran. No se tienen que preocupar de nada. Yo se lo llevo a domicilio, tenemos una furgoneta isotermo preparada para llevar las piezas a sus domicilios. Tenemos hoy en día una gama muy amplia de hamburguesas. Hoy en día la gente nos requiere tanto que, mira, tenemos desde unas hamburguesas con espinaca, tenemos también unas hamburguesas con calabacín y queso. Esta es la hamburguesa que empezaron originariamente mis padres y mi tío, la hamburguesa normal de toda la vida. Luego yo incorporé la de pollo sin nada de grasa, unas jalapeñas con toque jalapeñas. Las jalapeñas que están buenísimas, que yo las he probado. 100% ternera, también trabajamos y bueno, unas que hacemos también con queso de cabra. Y luego todo el tema de picadillos, hacemos unas croquetas caseras. Oye, y los callos, que los callos aquí es una tradición. Es un consejo que gusta mucho la gente, los callos y luego, bueno, innovando. Veo que tienes dentro de todos los elaborados una morcilla muy conocida para nosotros. Sí, porque es morcilla fresca de León. Porque aquí de León tienes no solamente la morcilla, tienes un montón de cosas. Me gusta coger de cada tierra lo mejor. Y notamos que de León la morcilla fresca, igual que la cecina, que trabajamos la IGP de León, que es una cecina, y un lomo de caña también muy bueno. Y hay que dar el... El buen producto hay que ofrecerlo al cliente. Oye, si yo te dijera que de los elaborados que hay aquí, ¿cuáles son los que se están llevando hoy la palma? Mira, aquí la palma hoy por hoy siempre fue la hamburguesa. La hamburguesa y después picadillo, callos en temporada y ahora el cachopo. El cachopo. El cachopo es el rey. El cachopo que te hemos visto cómo estabas preparando para hacer cachopos. Que les tienes que enseñar a ver cómo se hace un cachopo. Vamos a hacer unas elaboraciones y tal, y luego tenemos siempre más de 10 tipos de cachopos a la venta disponibles. Qué bueno. Por ejemplo, ¿cuál es el que más le gusta a la gente? Cecina con rulo de cabra y jamón serrano. Sí, sí. El de toda la vida. Y luego ya, pues, va variando. Se va variando. Hacemos uno de mousse de foie con cebolla caramelizada para la gente que no quiera comer queso. Tenemos luego el típico de picadillo con cabrales. ¡Honda! Sí. Tenemos un guiño a la tierra de León, uno de morcilla fresca de León con cebolla caramelizada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, una cosa que me ha sorprendido mucho también y que lo hemos visto aquí, que tienes asados por encargo. ¿Qué es lo que tenemos de asados aquí que te podamos pedir que la gente le gusta también llevar? Pues mira, aquí se suele asar mucho el lechazo. Lechazo de Castilla, lechazo y cochinillos. Y luego pollos de corral, rellenos o también se rellenan. Sí, rellenan. ¿De qué va relleno un pollo? Pues mira, lleva carne de cerdo ibérico con piñones, luego lleva ciruelas y chispas de jamón ibérico. Yo lo único que me queda ya es decirles que aquí tenemos todo un mundo dedicado a la carne. Silberio, que esto es un placer estar aquí y nos quedaríamos pues no solamente para ver, sino también para adquirir un montón de productos tuyos. Sí, hombre, sí. Y que se pueden disfrutar y que ustedes pueden disfrutar. O viniendo aquí o pidiéndotelos. Efectivamente. Que allí los tendrán enseguida. Bueno, pues si arrancamos con esta fotografía yo creo que va a haber gente que se vaya a poner en situación. Por un lado, nuestro compañero, amigo y colaborador Alfonso, porque hablar de Kini, hablar del Sporting, pues para él es un lujo. Pero con este hombre que está aquí, que es Javier, el propietario de cervecería Vinoceca La Calella, es otro lujo hablar de Kini, ¿verdad? Sí. Tú eres el promotor, por un poco de empuje de tus amigos, de un montón de clientes, que aquí se formara la peña del Sporting. Sí. Y entonces en Moreda se creó hace muy poquito tiempo la peña del Sporting. Quiere decir que esto es un punto de referencia para quien le gusta el fútbol, le gusta el deporte en general. Bueno, tú aquí, quitando los jueves, tienes abierto todos los días, ¿no? Todos los días del año. A partir de las 12. Aquí madrugar, ¿no? Aquí el deporte es por las tardes y aquí no se madruga. Y aquí desde que se abre a las 12, aquí estamos viviendo parroquianos que vienen a tomar una buena cerveza, unos buenos vinos y un café como me he tomado ya hace momentos. Sí, eso es, además el propio nombre del bar lo dice, bar, perdón, cervecería, vinoteca, La Calella. ¿Qué es La Calella? La Calella es la calleja, con lo cual hace un poco mención a tu situación. Estamos en el pleno centro, estamos en la plaza del Marqués de Casa Quijano, que es el centro de Moreda, y aquí estamos en un rincón que es un punto de encuentro perfecto. Venir a tomar una buena cerveza, acompañada de ese pequeño pinchito para que... De cortesía. Eso la verdad, eso es lo que vosotros lo cortáis. Sí, la gente como ves está encantada aquí. Pues sí, aquí siempre, siempre desde que hemos venido, en cualquier momento, por la mañana, hasta mediodía, por la tarde, siempre vemos un trasiego de gente, porque aquí ahí se viene a tomar algo y a charlar de fútbol. Aquí de fútbol, sí, además de verdad. Mira, ahí tenemos un montón de trofeos, ¿qué esos trofeos de qué son? Esos son de los equipos que patrocinan, tanto de Fútbol 7 como de Fútbol Salas, maratones, que son grupos de amigos que quieren jugar a fútbol y yo les ayudo en lo que puedo. Fíjate. Y la verdad que son unos campeones. Y todos después de los partidos, todos aquí, antes y después, para poder hablar de la afición, ¿verdad? Vale, verdad. Yo creo que esto es un buen punto de referencia, es un buen sitio de decir, oye, voy a ver y hablar de lo que a mí me gusta y me apasiona. Hablar del fútbol, hablar del deporte, de hablar del esporting. Nos decimos, oye, aquí, bueno, pues sí, el Madrid, pues bien, el Barcelona, pues bien, pero si hay esporting, se acabó el mundo. Bueno, pues aquí tenemos un buen por qué venir aquí, ¿no? Venir a disfrutar, venir a charlar, estar en un sitio tranquilo, céntrico. Yo creo que tenéis todo. Señores, ahí en la Calilla, recuérdelo en Moreda, un buen sitio para venir a gozar y disfrutar. No, 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 no. No, 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 no.